Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en quiénes somos la oposición. Y bueno, pues, saludo antes que nada a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenas. Bien, Tere, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues, a mí me da muchísimo gusto tener la oportunidad de entrevistar a un hombre con el que tuve la oportunidad de trabajar en el veinte veintiuno, pues, codo con codo durante la campaña de movimiento ciudadano. Y bueno, pues, me di cuenta de su tesón, de su capacidad, de las ganas, digamos, que eso es muy importante para poder ser oposición, para, pues, alcanzar un espacio aquí en la Ciudad de México. Una ciudad, pues, ya sabemos, ¿verdad? Enorme, complicada, compleja, pero al mismo tiempo, pues, ¿qué les puedo decir? Yo nací aquí y creo que los tres nacimos aquí y, pues, es nuestra, nuestro risueño poblado donde vivimos. Así que, bueno, pues, le damos la bienvenida a Alejandro Piña Medina. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Tere. Hola, Jaime. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar esta tarde aquí con ustedes. Claro que sí. Les cuento tantito de Alejandro. Él es licenciado en trabajo social por la UNAM. Es un hombre que ha trabajado durante muchos años desde la izquierda en distintas posiciones, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y en especial en la delegación Venustiano Carranza, pues, que les quiero decir que es como un país, bueno, a tal punto que Alejandro llegó a ser, en aquella época, creo que todavía se decía delegado, ¿no, Alejandro? Jefe delegacional, así es. Fue delegado, jefe delegacional de Venustiano Carranza, ya saben, pues, ahí, nada menos y nada más que queda el aeropuerto de nuestra ciudad, si no entiendo mal, aunque claro, es una zona federal, pero de todas maneras, pues, para que se den cuenta de qué grande, qué populosa y qué compleja es, pues, la ahora alcaldía Venustiano Carranza. Y dicho todo esto, yo ya me callo y le doy la palabra a mi compañero Jaime Guerrero. Bueno, Alejandro, bienvenido al programa ¿Quiénes somos la oposición? Y bueno, pues, preguntarte una cosa, pues, que es casi obligada. A ver, muchas veces, y seguramente tú al vas oído, que dicen, ¿y dónde está la oposición? O sea, ¿qué está haciendo la oposición ante tanta cosa que vemos todos los días? Y bueno, pues, preguntarte, ¿dónde está la oposición, Alejandro? ¿Y qué está haciendo la oposición? En este caso, pues, a todos los niveles, Alejandro, o sea, a nivel alcaldía, a nivel ciudad, a nivel país. Adelante, Alejandro. Hola, claro, pues, mira, yo lo que te puedo decir es que Movimiento Ciudadano sí se ha consumado últimamente como la real oposición en este país, la real oposición al gobierno, lo hemos visto a través de nuestra bancada, en la Cámara de Diputados, donde, pues, son quienes han estado dando la pelea frente a los salvazos que intenta la enorme mayoría, lo acabamos de ver hace un par de días, en esta intención de militarizar por completo este país, país, en donde, además, están estableciendo ya una fecha, el 13 de septiembre, para poder aprobar esta iniciativa, y donde Movimiento Ciudadano ha sido muy claro en manifestar su negativa, acompañar esta proposición de querer militarizar al país, de llevar a la Guardia Nacional, pues, ya bajo comando militar, y bueno, pues, vemos algunos amagues o algunas intenciones de, por ejemplo, el PRI, que está ya también tratando de sumarse a esta iniciativa, acompañando al gobierno federal, y bueno, pues, yo lo que te puedo decir es que aquí hay una muy clara oposición. En la Ciudad de México, te puedo decir que, aunque solamente en el Congreso de la Ciudad tenemos un diputado, es un diputado que vale más que todos los demás que se dicen de oposición. Ha sido franco y abierto en cuestionar y criticar, pues, las decisiones del gobierno, las omisiones del propio gobierno de la ciudad, que mucho ha costado, que mucho estamos lamentando en términos de servicios, pues, lamentablemente, y hay que decirlo, también ha costado vidas, en fin, ha sido una negligencia rampante, y que Movimiento Ciudadano ha estado ahí, permanentemente señalando este tipo de atrocidades que se cometen a partir de la ocurrencia, o a partir de que, pues, tenemos una jefa de gobierno más a modo de regenta, ¿verdad?, que parece ser una oficina de presidencia de la república, y donde, pues, más allá de ejercer su potestad para gobernar a la ciudad con quienes habitamos aquí, pues, lo que ha hecho es simplemente escuchar una sola voz, que es la del presidente, y en ese sentido, bueno, pues, es que tenemos todas estas limitaciones y todos estos retrocesos en la ciudad. Pero, bueno, Movimiento Ciudadano ha estado muy firme ahí, manifestando, señalando todo este tipo de cosas, y por supuesto que, pues, seguiremos haciéndolo. De pronto pareciera que no se está haciendo mucho, sin embargo, creo que tiene más que ver con un cerco que ha existido, en donde, pues, evidentemente hay demasiado ruido generado desde la propia presidencia de la república, en donde todo el tiempo se está hablando del presidente, todo el tiempo se está hablando de lo que él dice cada mañana, y creo que eso también, pues, ha dejado a la oposición un poco, un poco en desproporción de mensajes mediáticos, pero, pues, evidentemente estamos también construyendo otras rutas de mayor cercanía con la ciudadanía, de construir cara a cara frente al ciudadano en las calles, pues, evidentemente, para poder romper este cerco y tratar también de llevar el mensaje de que sí hay una opción para México, sí hay una opción para esta ciudad, y que Movimiento Ciudadano está construyendo esa alternativa. A ver, Alejandro, lo que pasa es que son muy tramposos, en Morena, pues, lo digo así abiertamente, son muy tramposos, porque lo que pasó hace, como tú dices, un par de días en la Cámara de Diputados, es que se metieron por un atajo en donde finalmente no necesitan la mayoría calificada para que se apruebe esto, y evidentemente, pues, el presidente se regocija de haber encontrado, digamos, esta nueva ruta a través de un cambio que no sea constitucional, pero que definitivamente, pues, es, digamos, una ruta anticonstitucional, aunque parezca que lo es. En fin, ¿cómo ves esto, Alejandro? Es correcto, es a todas luces anticonstitucional, pero además es antidemocrático. O sea, lo grave de esto es que, evidentemente, es ya un gobierno y una mayoría que no escucha y que no quiere escuchar voces disidentes. A mí lo que me parece de verdad atroz es que son las mismas cosas que ellos criticaron en otros momentos, que ellos se manifestaban, se rasgaban las vestiduras por no permitir que en el país el ejército pudiera tener mayor poder o estar a cargo de la seguridad que debe de ser civil. Y que, bueno, y en estos momentos, pues, están haciendo todo lo contrario. Entonces, me parece que es una atrocidad lo que están cometiendo y me parece a todas luces que, pues, es ya una intención de reventar cualquier resquicio democrático que pueda existir en nuestro entendimiento. No se escucha. Si tú ves los debates en la cámara, pues, simplemente no hay escucha, no hay argumentos sólidos tampoco para sostener esta imposición. Y pues, lo único que están haciendo es cumplir el capricho de una persona. Y eso no puede ser porque en este momento podrán salirse con la suya, pero será algo que va a repercutir para el futuro de, pues, de quienes continuamos viviendo en este país. Y, por supuesto, pues, para las próximas generaciones. Será muy difícil darle reversa, echar atrás un avance tan nocivo y tan agresivo como el que están proponiendo en estos momentos. Muy bien. Oye, Alejandro, a ver, esta es una pregunta doble. O sea, ¿cómo ves a la alianza en estos momentos y cómo ves a Movimiento Ciudadano con relación a la alianza y sola? O sea, es algo muy complejo que seguramente has oído pláticas y discusiones, etcétera. ¿Cómo ves esto? Mira, pues, sí, sí lo hemos discutido mucho. Evidentemente, hemos recibido invitaciones para sumarnos en esta alianza, pero la verdad es que sumarse con el PRI me parece que no es la opción. O sea, tener de aliado a aquellos que también han dañado a este país por mucho tiempo, pues, me parece que tampoco debe ser la opción. Creo que Movimiento Ciudadano debe seguir construyendo la alternativa con una posición muy clara frente a estos dos polos que se han generado en el país. El problema es que nos quieren colocar en uno de los dos polos, ¿no? Es prácticamente o estás, estás del lado del presidente o estás en su contra. Creo que no debe de ser así. Creo que debe, en política hay muchos, hay muchos matices y querer ponernos también del lado de la oposición dentro de esta gran alianza, pues, es también continuar haciéndole el juego al presidente, caer en ese juego de que todos, todos los que no están conmigo son conservadores, son, son, son la derecha, son, son los fifís, son los que quieren detener el avance de este país. Y eso me parece lamentable. Lo que nosotros queremos es construir una alternativa que no necesariamente acompañe ninguna de estas dos propuestas porque no vemos que sean la solución. El PRI, el PAN ya ha gobernado y tampoco, tampoco nos ha permitido sacar adelante, pues, todos, todos los problemas que tenemos. Morena ha tenido su oportunidad, tampoco la tiene. Creo que debemos construir una alianza mucho más amplia, pero es con la ciudadanía y eso es lo que Movimiento Ciudadano estamos intentando hacer, más allá de los partidos tradicionales que han demostrado su poca capacidad, su poca solvencia para ejercer un cargo público y que en este momento, bueno, pues, que nos estén llevando a una alianza, me parece que es ponernos otra vez en la misma situación. Queremos avanzar, queremos darle realmente una alternativa que vuela diferente y donde la ciudadanía realmente pueda sentirse representada con actores, con personajes, con personas que puedan realmente aportar toda su capacidad, su talento y obviamente, pues, con, digamos, personas que han aportado en muchos otros terrenos en otros momentos a este país, a esta ciudad y eso es lo que queremos seguir manteniendo. No queremos, digamos, vernos vinculados con el PRI, que ya vemos, ¿no?, que está tratando de pactar con gobierno. Entonces, esto que ellos están haciendo me parece que es, más que nada, tratar de acomodarse hacia donde hacia donde la marea se vaya moviendo. Nosotros queremos construir un proyecto realmente para este país y, pues, por eso vamos a mantener nuestra línea de mejor, mejor son los que mal acompañados. A ver, Alejandro, ahora sí, como Jaime ya hizo trampa y te hizo dos preguntas, ahora yo también voy a hacer trampa. No, ¿crees que a todos los que no queremos que continúe este gobierno autoritario y autocrático nos va a dar tiempo de que ustedes construyan una alternativa? Si quieres, ahí la dejamos. Y ya no hago trampa. Muy bien, Tere. Pues, debemos intentarlo, porque si no lo intentamos, entonces se nos va a ir mucho más tiempo y lo que puede pasar es que, evidentemente, pues, Morena continúe enraizándose en el poder. Hemos visto también cómo utiliza el poder los programas que está implementando más que pensar en atender los enormes reservos sociales, pues, lo que está haciendo es generar clientelas electorales y eso es muy lascivo también para nuestra sociedad. Y, por otro lado, pensar en hacer alianza con el PRI, que también ya ha traicionado a nuestro país, me parece que no es el camino. Sí tenemos que intentar hacer algo diferente. Tenemos que apostarle a convocar a personas que estén dispuestas también a entrarle a esta situación, que quieran dar la cara, que quieran tomar el riesgo de generar una transformación verdadera, un cambio verdadero para nuestro país. Y, pues, vamos a intentarlo. Y creo que no nos ha salido mal. Creo que vamos avanzando. Evidentemente, el 24 se ve cercano, pero, pues, hemos venido avanzando. Somos el partido que cada elección va teniendo un crecimiento sostenido en muchas regiones del país. La Ciudad de México ha venido creciendo en preferencia electoral en los últimos meses. Hay una tendencia de muchas personas, por un lado, aquellos que están decepcionados de lo que ha sido Morena y sus gobiernos, y por el otro lado, todas aquellas personas que saben que estar del lado del PRI no es una opción. Entonces, creo que en Movimiento Ciudadano están viendo algo interesante, algo que puede verse distinto al menos, y obviamente, pues, que estamos tratando de construir del lado de la ciudadanía, a través de las organizaciones, a través de la academia, a través de muchos sectores, que puedan también abonar a este proyecto, porque no significa que sea solo nuestro, sino debemos buscar que sea un proyecto cada vez más socializado, mucho más amplio y más representativo, pero creo que hemos tenido avances, y, bueno, pues, es mejor intentarlo que quedarse ahí mirando solamente cómo sucede. Bueno, a mí me intriga una frase que dices, que no quiere Movimiento Ciudadano, como entrar en esta polarización de unos y otros, se puede hacer oposición sin enfrentarse al presidente y a Morena, te lo pregunto porque, pues, el presidente de todo aquello que no le gusta, pues, es su enemigo, no, no, digo, él le dice adversarios, pero es un eufemismo. No, pero, o sea, se puede hacer de veras oposición sin enfrentarse a la posición de Morena y el presidente, no veo cómo, Alejandro, porque en el momento en que tú dices, oye, presidente, debes hacer esto así en lugar de así, se lo puedes decir bonito, feo, elegante, sencillo, lo que quieras, pero el presidente reacciona siempre, o sea, cualquier observación es que eres su enemigo, su fifí, entonces, por eso la pregunta, ¿se puede hacer oposición sin confrontarse con el presidente y Morena? Yo creo que sí, Jaime, justamente esto que dices es parte de la tesis, él, todo aquello que no le guste, todo aquello que sienta que le cuestiona, que lo critica, evidentemente lo primero que hace es proyectarlo hacia el otro extremo como su enemigo, ¿no? Es esta relación dialéctica, vamos, entre amigos y adversarios, ¿no? O aliados y adversarios, entonces debemos salirnos de esa lógica, que sí se puede hacer oposición porque en los hechos lo hemos realizado, no se trata solamente de salir a discutir cualquier disparate del presidente, sino se trata de poder centrarse en las instituciones, de poder utilizar la ley como se ha hecho para derribar varios intentos que ha tenido el partido mayoritario en la Cámara, por ejemplo, ¿no? Para dejar a Movimiento Ciudadano fuera de la representatividad en la permanente, para poder echar abajo algunas iniciativas que, pues, a todas luces han resultado inconstitucionales y Movimiento Ciudadano ha estado ahí demandándolo y obviamente, pues, dando dando para atrás a este tipo, dándole reversa a este tipo de situaciones. O sea, ¿se puede hacer oposición? Creo que hemos sido claros en eso. A lo que me refiero es que no podemos caer en ese juego simplemente de salir a decir que no al presidente todo lo que planteé, porque creo que ese es uno de los grandes errores que ha tomado los otros partidos de oposición. Simplemente están peloteando y están respondiendo todas las bolas que le tira el presidente. Me parece que no es así. Lo que tenemos que hacer es ponernos por encima de esa condición y tratar de generar un proyecto que le esté hablando de frente a la ciudadanía, que esté construyendo desde otros escenarios y no necesariamente desde, pues, la respuesta cotidiana a todo lo que el presidente lance por la mañana, porque de verdad hay cosas que ya ni valen la pena escucharle. Hay cosas que me parece que son una franca provocación y que entretenernos en eso nos va distrayendo de cosas que son de mayor calado. Entonces, creo que ser oposición a este gobierno, más allá de contraponernos a cualquier planteamiento que ellos hagan, es también construir una ruta distinta. Es decir, a ver, esto tiene solución y se puede hacer de esta otra forma. Es decir, hay que fortalecer las instituciones en lugar de debilitarlas. Es tratar de ir mostrando el país que imaginamos, el país que podemos construir si logramos ir generando amplios conciencias con la ciudadanía, con distintos sectores. Y creo que eso es lo que podría convertirse en una oposición diferente a lo que se ha estado presentando. Y justamente, pues, tratar por esa vía de salirse de esta dicotomía en la que el presidente quiere manejarse todos los días. A ver, Alejandro, yo comparto contigo que el país necesita evidentemente un proyecto y propuestas, pero a veces la estridencia cosecha, digamos, aprobación. Ahí está el caso del presidente. O sea, el presidente, entre más atrocidades, como tú le llamas, o tonterías, o barbaridades, propone y trata de implementar y generalmente se sale con la suya, pues sigue teniendo una popularidad realmente terrible. Y yo quisiera que esto lo aterrizáramos en la Ciudad de México. Lo que nos hemos preguntado muchas veces, Jaime y yo, en los programas es, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum cuando le pregunten en qué van a cambiar las cosas cuando ella, si es que así sale, sea candidata presidencial? ¿En qué momento va a ser posible que ella deje de ser un clon de López Obrador y se convierta, pues en una candidata independiente? Ustedes, aquí en la Ciudad de México, ¿cómo están evaluando esto? ¿Y cuándo, cómo, cuáles serían los temas, las propuestas que a ustedes sí los desmarcarían, digamos, del resto de las oposiciones? Muy bien. Mira, yo creo que difícilmente Claudia se va a salir del mismo, de los mismos argumentos, del mismo guión, digamos, que ha establecido el presidente. Ya lo hemos visto. Ella no le gusta contradecir, no le gusta marcar diferencia. Para ella me parece que es mucho más, no quiero decir cómodo, sino quizá le es mucho más eficaz mantenerse bajo la línea del presidente. Yo no veo que vaya a tener un planteamiento distinto. La veo haciendo campaña a partir de continuemos con la cuarta transformación, demos continuidad al proyecto. O sea, con ella viene la continuidad de, digamos, un proyecto fallido del país. Movimiento Ciudadano, por supuesto, que tiene toda la posibilidad de colocarse por encima de ello, porque además Movimiento Ciudadano representa el futuro. Movimiento Ciudadano está hablando claramente de los problemas, no sólo los que tenemos hoy día, sino los que vamos a enfrentar en el futuro inmediato. Lo que está sucediendo dentro de nuestra sociedad, hay enormes sectores, como por ejemplo los jóvenes, que hoy pues ocupan la base más ancha de, digamos, de nuestra pirámide poblacional. Evidentemente las condiciones que tienen de futuro son muy adversas, con bajos salarios, con pocas probabilidades de adquirir vivienda, de alcanzar créditos. Ya no hablemos en términos de educación. En fin, hay una afrenta de futuro, una falta de incentivos para toda una generación que evidentemente tenemos que buscar cómo rezar, sí, y comenzar a escucharles y a trabajar en conjunto con ellos, es decir, las personas jóvenes, para poder plantearnos qué vamos a hacer respecto del futuro, porque la condición que les tocará vivir es muy adversa. Y encima de eso, pues tenemos unos planteamientos de gobierno, planteamientos de política, pues que atienden necesidades, pero como de 1970, no de esta actualidad, me parece que ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de comenzar a construir una mirada hacia adelante y dejar de hacer política viendo el espejo retrovisor. Eso me parece algo fundamental para Movimiento Ciudadano. Estamos hablando del rescate del medio ambiente, que si no comenzamos a atender estas enormes emergencias que estamos viviendo hoy día, en diez años tendremos enormes carencias, vamos a tener falta de abastecimiento de agua, por ejemplo, condiciones de calidad de aire todavía mucho más deteriorado, etcétera, etcétera. Tenemos que irnos haciendo esos planteamientos con las nuevas generaciones, porque no se trata solamente de este momento, no se trata de la elección del 24, no se trata de lo que vayamos a enfrentar como resabio, como resabo que deje este gobierno, sino además todo aquello que tenemos ya por delante y que evidentemente pues todo atiende a crisis, todo atiende a emergente y necesitamos todas las capacidades puestas en ello. Necesitamos pensar en planes de gobierno más allá de seis años. Este gobierno está pensando sólo en seis años y para muestra pues ahí están sus grandes obras que no van a servir de nada, pero al final el señor se irá muy contento diciendo que inauguró un trenecito, que inauguró una refinería que no refina nada, ahí está su pequeño aeropuerto, en fin, obras faraónicas, elefantes blancos, pues que simplemente atienden el ego de una persona y no las necesidades de un país. Creo que ahí es donde nosotros tenemos toda la posibilidad de construir toda una propuesta de futuro, de lo que viene. En sentido laboral, tenemos que pensar también en los empleos que habrán de requerirse en los próximos años, hemos visto cómo la tecnología ha modificado tanto nuestra forma de relacionarnos, cómo ha modificado también la cosa, la forma de producir nuestros bienes y en ese sentido pues habrá una demanda de oficios, de empleos distintos a los que hoy tenemos y muchos de los que hoy existen desaparecerán también producto de la tecnología. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo haremos con aquellas personas que se dedican a ciertas actividades que en el futuro no van a tener cabida? Sí, hay un montón de planteamientos que sí tenemos que irnos, pues por lo menos digamos platicando, intercambiando para saber más o menos cómo podemos ir prefigurando eso, pero en inmediato sí tiene que ser trabajar en primero resarcir el tejido social, generar incentivos para que los jóvenes pues puedan aportar toda su capacidad, su talento, su fortaleza en reconstruir ese país y sin duda pues ir trabajando en las políticas que nos permitirán incorporarnos al mundo actual y al mundo que está por venir. Me parece que eso es fundamental. Una pregunta ahora sí que hacia el futuro. ¿Qué creerías que puede lograr Movimiento Ciudadano con este trabajo que están haciendo en la delegación, digo a nivel delegacional de delegacional? Alcaldías, Benito Juárez, que es PAN, Miguel Hidalgo que se ha cambiado entre entre PAN y Morena y PRI y Venustiano Carranza y a nivel de ciudad, o sea, ¿qué esperarías? ¿Cuáles serían como tus metas en este terreno de alcaldías y de la jefatura de gobierno? Claro que sí, mira, pues tenemos una apuesta real de ser duros contendientes a ganar la presidencia de la república y en ese sentido tenemos que construir todas las fortalezas para poder constituirnos como duros contendientes a ganar la jefatura de gobierno y por supuesto las alcaldías. En mi caso, Venustiano Carranza es una alcaldía que conozco bien, que he tenido ya la responsabilidad de gobernar en otro momento y además con algunos buenos resultados. Por ejemplo, logramos disminuir la incidencia delictiva pues de manera muy importante. Cuando nosotros llegamos al gobierno de la alcaldía, bueno, en ese tiempo la jefatura delegacional, era la, Venustiano Carranza era la cuarta delegación más peligrosa de la ciudad. Logramos disminuir la incidencia delictiva hasta colocarnos en el noveno lugar de la tabla de seis delegaciones, que no fue fácil, que fue un trabajo arduo tanto de combate la inseguridad, pero también, sobre todo, trabajamos muchísimo el tema de prevención del delito. Y eso no es otra cosa más que organizarse con los ciudadanos, organizarse con las comunidades e ir encontrando en conjunto cuáles son las verdades inquietudes, las verdades necesidades y atenderlas en conjunto. Porque evidentemente un gobierno por sí solo no es capaz de resolver los enormes problemas que enfrenta esta ciudad. Pero tiene que haber un diálogo permanente para que podamos ir estableciendo en conjunto cuáles son las prioridades, cómo las atendemos, qué nos toca a cada quien y cómo vamos resolviendo porque si no, nunca vamos a lograr tener avances significativos. Esto es lo que se ha perdido en los últimos años, me parece, en donde el gobierno, más allá de incentivar la participación, me parece que lo que ha logrado es desmovilizar a la ciudadanía, es, digamos, a través de los programas sociales, pues también hay una intención justamente para desmovilizar, para, perdónenme esta expresión, pero para apaciguar un poco el descontento, el descontento social y se ha perdido este diálogo franco abierto para poder enfrentar los problemas que tenemos de manera conjunta. Creo que eso hay que recuperar. Como sociedad necesitamos mayor organización, necesitamos ir banando a esa organización y porque evidentemente eso implica también una mayor exigencia del ciudadano hacia las autoridades, una mayor responsabilidad por parte de la autoridad y por supuesto esto te mete de inmediato en un ejercicio permanente de rendición de cuentas, de transparencia y de acceso a la información cuando existe este diálogo abierto, franco y continuo. Entonces creo que eso es lo que lo que podemos nosotros aportar como inicio, porque me parece que esa es solamente la como la base de todo lo que se debe construir y sobre todo hablando de alcaldías a nivel digamos de autoridad más local, más cercana a la ciudadanía. Esa es la chamba que se va a hacer. Hoy vemos alcaldes también realizando cualquier tipo de ocurrencias, como si el cargo público fuera un permiso para satisfacerse todos sus caprichos y no se entiende que el ejercicio público pues es cuidar los recursos de los ciudadanos y aplicarlos en lo que los ciudadanos requieran. Entonces tiene que haber una mayor colaboración, una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en cómo se ejercen los presupuestos, que hoy pues prácticamente están cancelados porque tenemos a pequeños a pequeños duques en lugar de alcaldes, ¿verdad? Por lo menos así se asumen, así así parecieran y hacen una serie de barbaridades. Creo que hace falta mayor exigencia en ese sentido y sólo la ciudadanía puede meter la presión necesaria para que eso ocurra. ¿Puedo? Sí. A ver, una pregunta, me gustaría, nos gustaría mucho conocer tu opinión y con esto por mi parte termino. A ver Alejandro, el presidente pues ya sacó sus corcholatas, digamos, de la Ciudad de México. Perdón que les diga yo así, pero pues así les dice el presidente. Me parece horrendo decirle a una persona la corcholata, pero bueno. Y habló de unos personajes como Noroña, como Clara Brugada, digo ahí de redfilón metió a Martí Batres, que yo creo que es el consentido de la de la doctora Sheinbaum. Y hoy mismo también, si no entiendo mal, Salomón Chertorivsky también habla de la posibilidad de comenzar a trabajar para pues ganar la ciudad en el 2024. ¿Cómo evalúas esto? Mira, a mí me parecería fantástico que Salomón Chertorivsky fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la a la jefatura de gobierno. Me parece que no no hay persona pública, funcionario público más capaz que Salomón Chertorivsky, que conoce la ciudad, que conoce sus calles, que conoce su problemática, que ha hecho un diagnóstico a lo largo del tiempo de los enormes problemas y retos que tenemos en la ciudad y que sin duda, pues evidentemente con ese conocimiento, con ese diagnóstico, con esa evidencia, pues se podrían comenzar a plantear mejores soluciones para los problemas que enfrentamos. A mí, a mí me encanta, creo que es de todas las posibles figuras que puedan estar en el tablero, pues evidentemente, no sólo por la comunidad política que tenemos, sino porque sí me parece que es uno de los personajes más destacados de la vida pública en nuestro país. Noroña y Clarita, ¿dónde los dejas? Pues sí, difícil, difícil contestar eso, pero esperemos, no, 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 no merezcamos ese castigo. Híjole, por favor, yo, bueno, casi me da la crisis paroxística cuando vino. Bueno, pero eran los que se manejaban desde antes, ¿no? El presidente solamente repite lo que ya se establecía. Oye, Alejandro, pues yo te doy las gracias a nombre de, pues, el programa, quiénes somos la oposición. No sé si quieras dar un último mensaje antes de que terminemos. Pues ahora sí que mil gracias de que, pues, nos has dado tu punto de vista interesante, sin duda, sobre, pues, la Ciudad de México, las alcaldías y el país. ¿Algún mensaje, Alejandro? Sí, claro que sí. Antes que nada, agradecerles, Tere, Jaime, por el espacio, por la oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, sin duda, creo que los retos, los retos son enormes para la ciudad. Sin duda, se requiere esfuerzos gigantescos para poder remontar todo, todo lo que necesitamos. Pero también estoy convencido que con organización, conjuntando esfuerzos, generando amplios consensos con la ciudadanía, podemos tener la fuerza necesaria para construir el cambio que realmente necesita nuestra ciudad. La Ciudad de México sí tiene opción, México sí tiene opción, y vamos a demostrarlo en dos mil veinticuatro. Así que, pues, seguiremos en esta construcción, y les agradecemos mucho por, por habernos este espacio. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias. Jaime y yo te lo agradecemos mucho, y los esperamos, pues, pronto, en otra emisión más de quiénes somos la oposición, pues, aquí está Alejandro Piña, de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Alejandro. Jaime. Gracias mucho. Hasta luego. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.